El odio envenena la comunicación. Escuchando a algunos comunicadores referirse a la existencia o no de vacunas, creando un clima de zozobra, de angustia, de incertidumbre. La gente dice, no hay vacunas, no se vacuna hoy en Córdoba, no hay vacunas. Cuando tendrían que decir cómo son las cosas. Hay un millón de vacunas llegadas el día lunes y el jueves de la Sputnik, un millón, que van a ser distribuidas una vez que la ANMAT, que es el organismo regulador, le dé su aprobación, porque éstas han sido producidas por Gamaleya en otro laboratorio en Rusia. De manera tal, entonces, que necesita un elemento fundamental para acreditar su validez como elemento indispensable en la lucha contra el COVID. Esa es la forma de transmitir una comunicación que lleve a la gente a la serenidad. Pero no se hace eso. Desgraciadamente, hay una especie de odio consagrado y convertido en una especie de tributo a quienes son fieles a determinadas ideas. Y no es el modo de actuar. Sergio Ortiz, del Partido de la Liberación. ¿Cuál es la impresión que usted tiene de esta gira que acaba de concluir en el día de hoy del presidente de la República? Porque lo sigo a usted minuciosamente en todas sus observaciones de carácter, diríamos, crítico para con el presidente. O de evaluaciones, para no decir de carácter crítico, nacida de alguna posición dogmática. Claro. Yo creo que la Argentina tiene que mantener buenas relaciones políticas, diplomáticas, con la mayor parte del mundo. No sé, yo me replanteo cuál es el sentido de tener relaciones diplomáticas con Israel, por ejemplo. Si yo tuviera que criticar alguna gira del presidente, criticaría que su primera gira en enero de 2020 fue para entrevistarse con Benjamín Netanyahu. Esa la critico. La critiqué antes y la critico ahora. Por razones obvias, lo que está pasando en Gaza confirma que esos dirigentes del Estado de Israel, que no confundo con el pueblo judío, son muy genocidas con sus vecinos, en este caso los palestinos. Pero de la gira del presidente Fernández por Europa, repito, me parece que está bien que la haga y que tenga reuniones y todo lo demás. En todo caso, yo diciendo con el sentido político, que es crear condiciones, según él, y especialmente para los que ven bien esa gira, la clave estuvo en la reunión con Cristalina Georgieva del Fondo Monetario Internacional, Verde llegara a un arreglo con el Fondo Monetario Internacional. Yo cuestiono eso, digamos, porque para mí la deuda... Perdón, cuestiono el acuerdo con el Fondo. Cuestiono esa política de bendecir o legalizar la deuda con el Fondo Monetario Internacional y buscar, eso sí, mejores condiciones, plazos más largos para pagar, siendo una deuda con el Fondo Monetario, particularmente de 45 mil millones de dólares, contraída en el año 2018 por el señor Macri, por la presidencia del Banco Central y una serie de funcionarios que hoy están querellados por la Oficina Anticorrupción porque incluso violaron normas legales, administrativas y constitucionales al contraer ese crédito. Pero por lo demás me parece bien que vaya Fernández, que se entreviste, que visite, que tenga buenas relaciones. La relación con el Papa, porque ha sido bastante mencionado por alguna crítica periodística, como de cierta resistencia del Papa, pensando en que Fernández fue, en definitiva, el que abrió el infierno de lo que es el aborto. Claro. Para la Iglesia Católica. Sí, se especuló mucho con eso. Mirá, sinceramente, de todas las entrevistas que tuvo, yo que soy ateo, soy ateo de mis tiempos de niño, de Belville, acá con el vecino Horacio Viqueira, que discutíamos nuestras familias por esos temas. De pronto hay tres ateos acá. Claro. Los dos. De todas las reuniones que ha tenido, para mí la mejor es con el Papa, porque habló de solidaridad, se preocupó por la situación de Argentina. Prefiero esa reunión en esos términos y no, en cambio, con los funcionarios y empresarios franceses, que entre ellos tuvo Total, Renault y una serie de monopolios, que los cordobeses conocemos bien, cuál puede ser el sentido positivo de inversión en esas grandes empresas. Grandes empresas, puntualmente Renault, que entregaron en su tiempo, René Salamanca, el Petiso Sánchez, y una serie de trabajadores en la época de la dictadura militar. Así que, comparado con eso, me quedo toda la vida con la reunión y el diálogo con el Papa Francisco. Javier Pietro, presidente del PRO, entre muchas otras funciones que ha tenido, tiene esta hoy y probablemente aspira a otras en el futuro. No sé si se la harán o no se la harán, será el curso de la historia. Ya veremos. Y de la historia de la alianza de la que usted forma parte, su partido. Es inevitable que le pregunte de la vacunación de Macri. Es inevitable. A ver... Vea que no le hago ningún condicionamiento. Le pregunto. Solo la pregunta. Asépticamente. A mí me parece que todos nos queremos vacunar frente a una pandemia. Todos nos queremos vacunar. Yo no lo juzgo a Macri por haberse vacunado. De hecho, hay vuelos que se promueven desde turismo en la nación. Han puesto cuatro vuelos más a Miami justamente para poder acceder a la vacuna. Entonces, de última, no utilizó una vacuna en nuestro país que están siendo pocas y estamos con dificultades para acceder en la cantidad que se necesitan. Tenemos problemas con la logística y la inoculación, pero más o menos va andando. Entonces, de última, no utilizó una de las vacunas que bien podrían estar destinadas a todo el personal de salud o a los de servicios esenciales que todavía hoy no alcanzaron a vacunarse. Pero, por lo demás, hay gente que lo puede criticar. A mí no me parece que esté mal si cualquier argentino, no solo Macri, cualquier argentino, puede acceder a una vacuna en forma gratuita, en un lugar que no le preguntan de dónde viene ni a dónde va, pero que están más empeñados en tratar de interrumpir el contagio de este virus. Pues no lo veo mal. Pero Macri no es un ciudadano ni un rico cualquiera. Es un expresidente que ha hecho declaraciones muy enfáticas sobre cuándo se vacunaría él, el momento que elegiría. Eso es verdad. Y que lo ha transgredido. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Él ha transgredido su propia manifestación. Pero a mí no me parece condenable, no me parece un hecho tan grave. Me parece mucho más grave, por ejemplo, que no hayamos tomado todas las decisiones que podríamos haber tomado juntos todos los partidos en una mesa de diálogo que nosotros estábamos reclamando del Gobierno de la Nación para ver entre todos cómo ayudábamos, porque todos los partidos tienen técnicos muy buenos. Nosotros tenemos profesionales de primera línea, universidades de primer nivel. ¿Cómo no vamos a ser capaces de estar sentados en la misma mesa y pensar entre todos cómo compramos vacunas a tiempo, cómo las tenemos disponibles y cómo las inoculamos? Y estamos ahí en una batalla a ver quién hace la mejor gestión a ver que consigue más vacunas. Oposición, a veces criticando el oficialismo, diciendo que hace todo lo imposible por tener. Cuando en realidad, frente a una pandemia, tenemos que estar todos juntos. Usted es muy conciliador. Evidentemente, Preto es un hombre muy conciliador. No, pero sí, siempre me gustó ser conciliador. Creo que el diálogo... Podemos pensar distinto en las soluciones políticas a los problemas, pero tenemos que ser capaces de ver cómo acordamos algo básico como para enfrentar una pandemia. Me parece muy... Es muy lamentable que en una situación de pandemia no pongamos una pausa a la competencia política y no nos aboquemos a la hervida. Horacio Viqueira, director de FADEA, pero militante con larga trayectoria, como se lo acaba de recorrer casi desde la línea de Ortiz. ¿Usted se sentaría con la gente del PRO para acordar algo? Bueno, lo que acaba de plantear me parece... Lo comparto. Es decir, si da en torno al tema de esta pandemia, las fuerzas políticas debieron trabajar mucho más juntos como ocurrió en una primera etapa. Lamentablemente, después, se empezó, digamos, a politizar, a mal politizar, porque la palabra politizar es correcta, pero, bueno, se lo usó como un instrumento político para atacar al gobierno con mucha, por supuesto, presencia de los grandes medios promoviendo esto, inclusive promoviendo odio. Hay que recordar las movilizaciones que hubo en contra de la vacunación, en contra... Nosotros presentamos una denuncia penal contra Carrió que denunció al presidente por supuestamente querer envenenar a la población suministrando la vacuna para el COVID. Entonces, este es el escenario lamentablemente que nos encontramos y que sigue actualmente, es decir, porque en este momento se plantea un debate parlamentario en torno a las facultades de nación y provincia, que yo hasta donde tengo entendido es bastante razonable la ley, no le he leído el proyecto de ley y sin embargo el discurso de la oposición es, quiere superpoderes, con lo que significa la idea del superpoder que en su momento lo pedía Cavallo para tomar medidas draconianas en contra de la sociedad y del pueblo argentino, cuando lo que se está planteando me parece con... Es más, en muchos sectores internos del frente de todos a veces lo critican al presidente por intentar ser, digamos, no conciliador pero tratar de darle a esto un tratamiento por fuera de la disputa política. Como de alguna manera comenzó en un inicio, después, en este momento está realmente muy, muy complicado la relación. Graciela Villetta fue diputada nacional, fue viceministro de Macri en el área de la defensa y ahora está trabajando junto, si lo han hecho durante muchos años con Luis Juez. Nunca dejé de trabajar con él. Bien, vale la pena que mencione que efectivamente nunca dejó de trabajar. Este proyecto que todavía falta que sea aprobado o no por la Cámara de Diputados por el cual se le concede al Poder Ejecutivo Nacional en el que acaba de referirse Viqueira. Facultades para tomar medidas diríamos uniformes en todo el país. ¿Cree usted que es una claudicación de las provincias darle o de los legisladores de cada uno de los estados provinciales representados a uno del Senado y a otros diputados del pueblo? Primero, ante todo, yo respeto las autonomías de las provincias y si hay algo que yo observo ahora ya leyendo lo actuado porque al principio no había antecedentes de haber trabajado en una pandemia pero lamentablemente medidas o sea modelos uniformes aplicados en cada una de las provincias ya quedó claro que no sirvió. Acuérdense cuando nosotros en marzo nos guardamos todos nos encerramos todos estábamos todos acompañando la decisión del presidente donde había provincias donde no había un solo caso se suspendieron las clases en provincias que no había un solo caso no se puede tratar de forma uniforme a todas las provincias tienen sus particularidades y por eso defiendo las autonomías provinciales que cada uno de los gobernadores con la realidad con el sistema sanitario con la movilidad del virus con los datos claros con datos no poniendo el mismo modelo de capital federal en provincia de Buenos Aires Córdoba es distinta como es distinto Jujuy como es distinto hoy hay intendentes o gobernadores que están tomando medidas más allá del último DNU del presidente Fernández ¿qué quiere decir? no se pueden igualar las provincias deben ser respetadas y para mí sí son superpoderes y durante 15 meses no hizo falta que el presidente tuviera nada entonces me parece que no corresponde avanzar con ese proyecto de ley esa decisión adoptada por el Poder Ejecutivo mandando el proyecto etcétera que cuenta con la aprobación del Senado y tiene que ser tratada por diputado ¿forma parte del pensamiento dominante en el gobierno nacional hoy de apoderarse del resorte de facultades que tienen las provincias y los municipios y la verdad me parece que claro es avanzar sobre la división de los poderes me parece que es avanzar ya tenemos claro que es un poder y es una característica es una característica llevarse puesta a la justicia llevarse puesta a las cámaras hoy ¿hace falta DNU si están funcionando las cámaras? la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores están funcionando ¿hace falta por la pandemia un DNU? considero que no Ortiz yo siempre me pregunto y tengo que recurrir a la gente solamente quiero decir algo solamente comentando algo que dijo Viqueira no sabría que acá todo puede no recuerdo ninguna marcha en contra de las vacunas si recuerdo marchas en contra de algunas determinaciones pero en contra de las vacunas no al contrario las vacunas son más que necesarias el discurso dominante en todas esas marchas era eso es decir desde negar la pandemia desde negar la pandemia había dirigentes digamos de Cambiemos presentes avalando este tipo bueno si pero no somos todos los mismos es como que yo dijera que todo el quitarismo es igual pero por supuesto digo en términos generales la política de Cambiemos fue de poner palos en la rueda salvo el caso en su primera etapa del jefe de gobierno de Ciudad de Buenos Aires que intentó coordinar yo respecto del tema este de la pandemia y las primeras medidas hay que recordar cómo estaba la situación de la salud pública en la Argentina en marzo del año pasado era realmente una situación muy grave la carencia de los elementos imprescindibles para fundamentalmente respiradores etcétera entonces inclusive en el mundo no fue una decisión nuestra el mundo se paralizó el mundo no se cerró el mundo se paralizó el mundo no se cerró para los suegros del jefe de la Cámara de Diputados que fueron vacunados la familia Galmarini la familia ¿cómo nos vamos a dar ese campo? escúchenme yo voy a hablar en primera persona veamos el proceso de manera más genérica de manera más genérica hay millones de argentinos vacunados cuando en muchos países del mundo esto no está ocurriendo cuando la vacuna llega tarde es una vida que se pierde en muchos países del mundo no ha llegado una sola vacuna y la oposición no ha colaborado absolutamente nada es más Rodríguez Larreta prometió que iba a comprar y después se dio cuenta que era imposible comprar porque es un elemento de caso que los grandes países quiero que me expliquen por qué hubo vacunados VIP por qué yo no quiero llegar a ese plano ¿cómo no vamos a llegar? pero a ver parece un tema absolutamente menor claro es menor sobre todo para los que perdimos una familia vuelvo a hablar en primera persona yo tuve una pérdida mi marido murió por COVID era una persona de 72 años y si hubiese estado vacunado tal vez hoy estaría vivo entonces yo lo que quiero hablar gracias lo que yo quiero hablar es por todas estas familias por los casi 70.000 familias que hemos perdido un ser querido un ser que podía seguir viviendo y que lamentablemente porque la vacuna llegó tarde porque hubo vacunados VIP no estoy hablando en el orden nacional solamente porque acá en la última semana de diciembre hubo jefes comunales familias y afectos muy allegados a los jefes comunales que también usaron de la vacuna salteándose la fila yo quiero defender yo quiero defender esa actitud moral de esas personas que se han vacunado cuando no debieron hacerlo bajo ningún punto de vista pero intento analizar el proceso y las respuestas frente a la enfermedad de manera más global me pidió la palabra no yo quería intervenir sobre este debate diciendo en relación a las vacunas que planteaba el amigo Javier él decía bueno que no se había logrado ahí un consenso ese es un problema creo de todas maneras junto con Horacio que los que pusieron palos en la rueda hicieron declaraciones de que esto es envenenar Carrió que no es una persona es una dirigente de peso de peso en todo el sentido de la palabra entonces yo creo que hubo dificultades provenientes fundamentalmente no de un afán hegemonista menos aún dictatorial de poderes super extraordinarios por parte del gobierno sino que creo que los palos en la rueda vinieron por el lado de la oposición pero así todo hubieran hecho una hermosa y amable y amistosa componenda en el buen sentido de la palabra unidad más allá de los matices partidarios acá había un problema por sobre eso eso no lo hubo pero había un problema por sobre eso de modo que ¿cuál es el problema? el problema es que las vacunas en vez de ser un bien público social en vez de ser un medicamento que llegue a todos por igual después vemos cómo y los turnos y las listas y los colados y demás pero acá el problema son los grandes laboratorios multinacionales y lo hemos sufrido en carne propia los argentinos con los acuerdos violados por AstraZeneca y las condiciones leoninas que ponía la Pfizer cuyos dirigentes principales ya no solamente Carrió sino Bullrich y un montón de otros dirigentes le reclamaban al gobierno argentino que debería haber aceptado las condiciones de Pfizer ¿cuáles fueron las condiciones? la situación de Pfizer para Argentina para Perú para Brasil y para algunos otros países más era que querían una ley le dieron la ley pero no les pareció suficiente porque querían además que como caución fueran las reservas del Banco Central y toda una serie de otras ventajas embajadas edificios bienes públicos y hasta las Malvinas dijo alegremente doña Patricia Bullrich que se las podrían haber dado para con tal de firmar entonces yo creo que ese es un problema que va más allá de que si hubo acuerdo o desacuerdo de los dirigentes políticos están los laboratorios y volviendo al Papa que mencioné en términos elogiosos tome nota doctor para que después no nos critiquen de ese hectáreo bueno el Papa Francisco conó 60 países hace tiempo que venía planteando el tema de liberar las patentes por lo menos al menos mientras dure la pandemia entonces y eso es la demostración de ese afán de lucro excepcional por parte de esos grandes laboratorios mi conclusión es debió haber unidad nacional en la Argentina dejando de lado cuestiones secundarias hay cuestiones de fondo que no se pueden dejar pero otras cuestiones se pueden dejar en función de atacar junto a la pandemia pero eso requería una política nacional de apoyo a la salud pública a la investigación y demás y en el tema patente un frente unido contra las pretensiones de las grandes multinacionales ustedes no estaba escuchándolo ayer que atentamente digo nadie ni nada le impidió al gobierno tomar las decisiones de una buena gestión para comprar las vacunas si estamos hablando de un promedio entre algunas dicen que cuestan 2 dólares otros 4 dólares ustedes creen que 4 dólares por persona no se podría haber invertido cuando tienen facultades para contratar obras multimillonarias que no pasan por el Congreso si se hubiera querido comprar vacunas si hubiera sido exitosa la gestión que hubiera dicho la oposición podría haber opositores que hubieran criticado alguien se hubiera quejado que hubieran comprado inmediatamente la cantidad de vacunas que hacían falta y hoy estaríamos todos vacunados nadie estaríamos todos prohibiendo de pie no lo hizo no sabemos si no lo hizo porque no quiere es un recurso absolutamente escaso pero es escaso es escaso al inicio tremendamente escaso pero si vos hubieras comprado antes se han comprado al principio no había me refiero al principio cuando comenzaron la salida Horacio para que necesitas garantizar con embajadas y todas las barbaridades que pedía Pfizer cuando en realidad hasta podemos emitir se justificaría la inflación emitiendo para comprar de contado ahora no es un problema de compra no es un problema de poner ahora ahora un problema de compra no 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 si nosotros hubiéramos se han comprado 20 millones de vacunas si la decisión hubiese estado si la decisión lamentablemente no cumplió no AstraZeneca 22 millones AstraZeneca no cumplió y como hizo Chile como hicieron los otros países de la región de la región si la China compró una vacuna una vacuna vos crees que quizás Javier también piense que son dificultades o problemas atribuibles al gobierno nacional no es cierto los países europeos están pleiteando legalmente contra AstraZeneca que no les cumplió a ellos no es que no les cumplió a Fernández Fernández el año pasado firmó contrato por 56 millones es muy importante del mundo que tienen menos cantidad de personas vacunadas yo quiero terminar diciendo esto es real que si hay que vacunar 7 mil y pico de millones lo más rápido que se pueda es probable que todos los laboratorios produciendo no alcancen a tener la vacuna 14 millones hay que vacunar 14 millones no 14 millones de habitantes hay que vacunar de acuerdo al plan acá más de los de ahora pero si hay que vacunar 14 primero lo más rápido que se pueda porque son las personas que están sometidas a un riesgo o por la necesidad que fuere con 14 millones yo no puedo creer que con lo que cuestan 14 millones de vacunas no hayamos puesto toda la carne en el asador para garantizar o pagar de contado la Argentina tiene esos recursos fue ineficiente la gestión ineficaz el resultado no tenemos la vacuna ahora estamos con el despelote de que todo el mundo reclama la vacuna algunos que pagaron y no se lo cumplieron o porque avanza el contagio y necesitamos vacunar más gente y bueno ahora vamos a tener que esperar que nos la entreguen pero digo nadie le hubiera discutido al gobierno hubiéramos estado todos acompañando si hubiera tomado una decisión inteligente a tiempo porque los recursos de alguna forma los hubiéramos generado vuelvo a decir hasta podríamos haber emitido plata para pagar de contado me parece que fue una desgracia que obviamente se la imputamos al gobierno porque tiene la responsabilidad de llevar adelante la administración y también a la oposición como en el caso de Carrió por lo que dijo yo estoy en el mismo espacio que Carrió pero yo no puedo justificar lo que dijo Carrió con respecto al envenenamiento de ninguna manera es más yo recibí la Sputnik o sea para mí no es un veneno yo te quiero reiterar porque voy a insistir en el argumento perdón perdón lo que dijo ¿cómo? yo recibí la Sputnik yo de ninguna manera me voy a resistir o sea yo recibí la Sputnik yo no me negué entendí lo contrario que era un veneno no, no no considero que era un veneno al contrario cuando me citaron yo me inscribí como todo quiero hacer dos aclaraciones respecto de este tema por una parte el tema de las vacunas yo insisto es un elemento absolutamente escaso los países más poderosos del mundo han acaparado las vacunas Estados Unidos creo que tiene varias veces lo que necesita Israel hizo otro tanto y lamentablemente hay continentes enteros que están sin vacuna uno de ellos lamentablemente es el continente no es un problema nuestro es un problema de espacios geográficos lamentablemente sometidos a políticas coloniales imperialistas y demás que no tienen esa posibilidad aunque tengan la plata creo que estuvieron las previsiones lo que no está es la prioridad que le dan los laboratorios salvo justamente los laboratorios de Rusia y de China fíjense o sea hay muy pocos laboratorios el tema Pfizer comparto lo que dijo recién Sergio ahora con respecto a esta idea de que las políticas digamos tienen que estar ajustadas a los problemas del territorio yo comparto a lo que sí tienen que haber políticas globales que no lo puede hacer sino el Estado Nacional yo justamente estaba fijándome el otro día en una nota periodística que hace referencia a fallos de la corte por problemas de enfermedades de animales una peste bovina creo que hubo dos casos y uno de ellos es bastante reciente sin embargo hubo reclamos porque no se querían las provincias querían defender su autonomía para tratar el tema había un conflicto con Senasa elastosa es la más demostrativa bueno entonces tiene que haber una política nacional porque las personas y en este caso los argentinos vamos de un lado para otro entonces tiene que haber regulaciones que tienen que ser de orden nacional sobre todo en territorios como es el AMBA que están pegados a la ciudad de Buenos Aires con el conurbano de una herencia entonces ahí no hay otra que conciliar posiciones y creo que hubo un gran esfuerzo por tratar de llegar a un acuerdo y si no se llega a un acuerdo alguien tiene que tomar una resolución porque si no nos pasa lo que nos está pasando los niveles de contagio son altísimos tenemos también un nivel de muertes tremenda entonces reitero me parece que no es un tema para especular me parece que la nación tiene que dar los grandes lineamientos y creo que lo ha hecho determinando digamos cuáles son las facultades de las provincias e inclusive los municipios yo insisto perdón solo un comentario insisto en que el diálogo al principio lo dijeron creo que vos Horacio al principio cuando estaba el presidente el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el jefe de gobierno de Buenos Aires se coordinaron muchas cosas y funcionaba bien después empezó a mezclar con quien medía mejor y a quien le había ido mejor por estar ahí y ahí empezamos con el despelote de la politiquería cuando se acordaron políticas claras no había problema de autonomía no había problema de autonomía y fíjense que lo que sí criticamos siempre es que cerrar todo el país parando la economía 40.000 pymes cerradas 800.000 puestos de trabajo perdidos comparémonos con México México no cerró no cerró y tiene menos teniendo más habitantes que nosotros tiene menos muertos que nosotros quiere decir que lo hicimos mal entonces digo no valía la pena seguir como empezamos al principio y seguir acordando lo que era razonable para la población en términos de salud Graciela hay un grupo de investigadores del CONICET que han sido censurados por otros grupos o no sé si del propio CONICET o con motivaciones políticas acerca de la incidencia de la presencialidad en esta mire doctor estaba por hablar de ese tema en este contagio que se ha acentuado si, si lo leí ahora el tema de acordar es muy difícil acordar es muy difícil acordar con un presidente que a la mañana no estoy hablando de que no resiste un solo archivo de hace dos o tres años no estoy hablando de ese presidente de Fernández que realmente era extremadamente crítico con Cristina estoy hablando del presidente a la mañana diciendo algo al mediodía poniéndolo en duda y a la noche diciendo todo lo contrario el día que dijeron basta cerramos las escuelas había estado el ministro de educación hablando con el consejo federal con todas las provincias habían acordado y habían dicho porque lo habían dicho en ese Zoom de que las escuelas no estaba probado que fuera un lugar de alta contagiosidad bueno y a la tarde cerraron las escuelas entonces es muy difícil acompañar alguien que cada vez tiene menos autoridad yo la verdad que la gira me parece que tiene fortalecido pero acá ya no es el presidente sino científico pero bueno pero lo que yo digo es nos apoyemos en datos por eso es importante decir qué tipo de escolaridad porque es muy factible que el secundario tenga más movilidad los primarios generalmente los chicos van a la escuela de la zona no tienen que usar transporte público por eso me parece que no es bueno cuando la medida viene uniforme desde arriba para todos aplicarlo de la misma manera me parece que es muy importante que cada uno lo fije tenemos que hacer una pausa inevitablemente así que hacemos la pausa y ya en unos minutos volvemos le he pedido a Alberto Fernández le he pedido a Alberto Fernández que me traje la fórmula que integrar bueno la gente en realidad después de este debate que se ha producido con respecto al tema de la vacuna en las opiniones que cada uno de los panelistas ha expuesto está demandando reclamando exigiendo saber hacia donde apuntan las fuerzas políticas porque estamos lo digo siempre en pleno proceso preelectoral o electoral se hagan o no se hagan las pasos y quiere saber que es lo que le proponen que es lo que le proponen Ortiz el partido de la liberación tenemos la inflación los bajos salarios la desocupación todo el cuadro explosivo que vive el país claro incluyendo el capítulo que analizamos en el bloque anterior de la pandemia sí, sí es un gran condicionante yo creo que si hay pandemia hay que tomar medidas de aislamiento en ese sentido están claras las diferencias con los otros panelistas yo creo que sí hay que tomar medidas que había que suspender clases presenciales en todo el país han muerto 85 docentes 12 son en la cava en la cava donde para Rodríguez Larreta no pasaba nada y para la corte suprema tampoco entonces las propuestas políticas tienen que arrancar referido al tema de la crisis sanitaria que lleguen las vacunas que se vacune a la gente y que se adopten medidas de restricción para mí eso no son superpoderes ni una dictadura más aún bueno yo ustedes lo tienen claro para mí el modelo no es México Javier para mí el modelo es China que fue el foco inicial de la pandemia el gobierno de Xi Jinping decretó un aislamiento firme y continuado y de esa manera hoy China tiene 102.000 contagios Argentina 3 millones y pico y 4.200 muertos Argentina dijo Graciela cerca de 70.000 entonces para mí esas son las propuestas en relación a la pandemia respecto de lo otro y bueno hay que afectar en esta época de crisis económica donde le han aumentado el sueldo mínimo vergonzosamente con el acuerdo de los llamados dirigentes sindicales en 7 cuotas para que pase de 22.000 a 29.000 en febrero del año 2022 cuando la canasta familiar está en 60.000 pesos mensuales evidentemente hay que aumentar el salario de la gente del Estado los planes la asistencia los otros días había compañeros y compañeras nuestros con otros sectores desocupados y sociales cortando la ruta 20 reclamando alimento para los merenderos la situación no da más no da más y sin embargo en el presupuesto 2021 y esta es una crítica constructiva Horacio el presupuesto 2021 no tenía previsto ni hasta hoy hay previsto IFE ahora se ha aumentado de 4 a 6.000 de 6 a 9 de 9 a 12 lo que van a cobrar en la tarjeta alimentar las madres de 1, 2 o más hijos entonces yo creo que hay que tomar medidas que mejoren la situación de los sectores más humildes y aún de los trabajadores mi corazón está del lado de los choferes de UTA que por encima de la burocracia de la UTA cortan avenidas y puntos en Buenos Aires pidiendo 100.000 pesos de básico los choferes y están en 63.000 cuando digo que la canasta básica total que es la línea de pobreza están 60.000 usted me preguntará bueno Ortiz pero de dónde sale la plata una parte menor de la emisión como decía el mismo amigo acá Javier que decía que si hay que emitir para comprar vacuna hay que emitir bueno yo digo que si hay que emitir para pagar IFE para pagar ATP a las empresas que no pueden pagar el sueldo de su empleado hay que emitir pero claramente esa no puede ser la vía porque si no hay más inflación por la vía de la emisión obviamente hay que tomar medidas del tipo de que sea un aporte extraordinario por única vez no viejo impuesto a las grandes fortunas por ley y no del 2 del 5% la tasa o la alícuota y todos los años no por única vez y así respectivamente los bancos los bancos ganaron 150.000 millones de pesos el año pasado hay que meter mano en los bancos parar con la usura tiene 500.000 millones de pesos de LELIC y el banco central cada semana le renueva a los bancos eso con tasas altísimas entonces evidentemente hay que solucionar esos problemas de la banca del comercio exterior que ese ya es otro debate soberanía quiero doctor quiero soberanía en el río Paraná y no que le den a la empresa belga y al grupo Emepa para que cuando pase el cargamento de aceiteras general de esa diga llevo 2 kilitos de aceite de soja ah 2 kilitos de aceite de soja y lleva toneladas y los dólares que gana por esos 2 kilitos en negro por supuesto no los liquida en tiempo y forma y son dólares que van no sé a qué paraíso fiscal obviamente preto con este programa radical radicalizado pero no porque la gente puede creer rápidamente dice che este hombre tiene un programa radical en el sentido del partido no tiene nada que ver remotamente muy distante no yo decía yo cité México primero quiero saber usted presidente del PRO de Córdoba si esa alianza llamada junto por el cambio o para el cambio no sé cómo exactamente el nombre se va a mantener sí por supuesto pero todo parece que no bueno muchos aspiran a que no tiene un candidato llamado santo parece venir del cielo enviado por el jefe el ex jefe desconocido por mucho llamado Mauricio Macri no miren nosotros hemos constituido la mesa junto por el cambio hace 15 días el lunes nos volvemos a reunir estamos dándole organicidad estamos trabajando sobre todos los temas de la agenda pública estamos haciendo lo que hay que hacer fortalecer el espacio y sabemos que todos los que integramos ese espacio sabemos que sin estar unidos es imposible tener alguna oportunidad que la ofrece la circunstancia pero nosotros tenemos que honrarla haciendo un buen trabajo primero de consolidación de los partidos después de agudizar este el análisis sobre el diagnóstico de la situación y a partir de ahí elaborar las propuestas que tenemos que hacer con Ortega es un diagnóstico categórico pero lo que pasa es que hay cosas que no puedo no compartir con él todos estamos preocupados pero fíjense es un milagro que alguien del PRO dice no puedo dejar de compartir con alguien del partido es un fenómeno de este programa es un milagro yo solo quería decir esto por ejemplo lo que decía Sergio recién yo cité México porque digo México no cerró nosotros cerramos México sigue trabajando no perdió tanto trabajo como nosotros nosotros perdimos como en la guerra y tenemos más muertos nosotros que México con la cantidad de habitantes punto China China si esos datos son ciertos también es cierto que en un gobierno autoritario nunca podemos confiar en las estadísticas de China entonces yo no sé si ojalá sea así y sea para aplaudir nunca se sabe lo que pasa en China no se puede publicar nada respecto de México y Argentina la situación que nosotros recibimos el gobierno con la crisis tremenda que ya veníamos de endeudamiento un país en default con todos los índices totalmente desfasados que hizo un esfuerzo de loco para llegar al déficit cero que casi lo logró y después lo destrozaron un ratito nosotros pagamos las consecuencias de ordenar la economía con un superendeudamiento fenomenal de un solo crédito 44 mil millones de dólares ¿cuál es la cantidad de obras que se hicieron en cuatro años? ¿cuáles son las obras? no, no, no no está en ningún lado ¿dónde están las obras? ferrocarriles rutas puentes puertos yo te pregunto porque acá hay una serie de obras por lo menos se las adjudica Ghiaretti a las obras estas y las ha pagado Ghiaretti y ahora la deuda que tenían con la nación se la va a pagar el actual gobierno porque pareciera ser por lo menos lo que ha trascendido yo tengo poca relación con el gobierno provincial es que Macri prometía y no pagaba es más trasciende las relaciones no son perfectas entre Ghiaretti y el gobierno nacional y sin embargo reconocen que el gobierno nacional les está pagando deudas que habían contraído en la época de Macri sé que hay un gran verso con respecto al tema de la obra pública el verso se acaba cuando vos contás terminamos con la parte de organizativa la parte de organizativa el diagnóstico el diagnóstico luego y las propuestas están relacionadas con el diagnóstico obviamente y después los candidatos sobran candidatos en muchos partidos como dice Carlos es cierto pero no está responsable pero alguno de los partidos que tiene más candidatos que cargos a elegir pero eso no está mal es preferible tener ese problema a no tener a quien poner en la lista presumo que se van a matar entre no, nadie se mata nadie se mata no, no, no por supuesto que cada uno puja pero después tenemos que tener ahí la cabeza fría tratar de elegir a los mejores hombres y mujeres que representan mejor ese espacio pero quería decir solamente esto con lo que decía Sergio recién cada vez gastamos más plata y cada vez tenemos más pobres quiere decir que por ahí no va tendríamos que ver cómo esa plata o la ponemos en las empresas que cerraron para ver si la podemos reabrir y obligarles que si reciben plata del Estado lo hagan con el cargo de tomar los empleados nuevamente habrá que conversar y debatir eso entonces yo prefiero que esos recursos que hasta ahora los ponemos mal porque seguimos teniendo más pobres los pongamos en las pymes cerradas y las reabramos las pongamos en en tratar de bonificar impuestos por un tiempo hasta que generen la cantidad de empleos que hay que exigirles para que reciban ese beneficio a ver algo más creativo hasta ahora haciendo lo mismo nos ha ido pésimo entonces para qué insistir con eso entonces me parece que ese es el diálogo que yo digo el diálogo no es solo sentarse en la mesa acordar algunas cosas y que está todo bien no, no hay que ver a lo profundo cómo generamos el empleo cómo reducir el líder del espacio de Graciela él ha reivindicado la pertenencia a ese espacio el de Luis Juego que tiene como figura predominante a Luis Juego el líder ha dicho que va a ser candidato a senador es decir deja de lado cualquier otra consideración va a ser candidato a senador sí o sí pero es que está debidamente fundamentado nosotros perdón la pregunta que le quiero hacer eso no será en definitiva funcional a Schiaretti no porque nosotros consideramos que nuestros aliados dentro de Cambiemos van a tener que comprender que el Frente Cívico de Córdoba desde el año 2003 tiene una banca y estamos convencidos que este año mejor que nunca tenemos que poner los mejores candidatos ¿para qué? para frenar un poco este vamos por todo entonces es la figura de Luis Juez la que vamos a llevar como candidato a senador y vamos y vuelvo a decir desde el año 2003 en forma consecutiva el Frente Cívico mantuvo una banca en un periodo tuvimos dos bancas pero mantuvo una banca en el Senado representando a los cordobeses y la vamos a seguir peleando ¿es solamente por eso? ¿la insistencia de Luis Juez por ser candidato? no, no, no no es la insistencia porque consideramos que es la persona idónea y la mejor persona para representarnos en la Cámara de Senadores y el Frente de Todos Viqueira del que ustedes forman parte ¿hacia dónde? porque también parece haber una gran cantidad de aspirantes a los cargos y con proyectos diferentes y con algunas tensiones internas amén de las pujas que tienen con el gobierno de Córdoba que usted acaba de patetizar con una frase no tengo relaciones con el gobierno de Jerez así es el Frente de Todos no la tiene en el Frente de Todos por supuesto están las disputas que se dan de cualquier fuerza política y son legítimas y nos parece que se ha dado un gran avance a partir de las últimas reuniones que ha habido de los legisladores en este caso particular con el presidente en el sentido de presentar una lista que refleje lo que son las propuestas los planteos del gobierno nacional aquí en Córdoba por eso que nosotros venimos sosteniendo hace mucho tiempo la necesidad de que el Frente de Todos se diferencie a las políticas de Chiaretti por eso yo un poco recién señalaba que a veces escucho a la oposición de Cambiemos una crítica feroz en contra del gobierno nacional y poco dicen de Chiaretti lo que me hace pensar que coinciden en las políticas entonces me parece que en Córdoba lo que está vacante es una fuerza política que me parece que debe ser el Frente de Todos que expresa ideas distintas respecto a lo que impera en Córdoba recién se habló del tema de la pobreza y nos parece un tema central terminar con la pobreza pero el problema hay muchos pobres porque hay muy pocos ricos y muy ricos en la Argentina este es el problema hay una economía altamente monopolizada concentrada en muy pocas empresas lamentablemente transnacionalizada de esas empresas y no quiero ser llamémonos ideologista pero es una realidad es decir usted analice los empresarios argentinos son muy poquitos y con muy muchos recursos acumulados muchos de ellos sacados del país entonces me parece que el problema de la pobreza en la Argentina es que soporta políticas de verdadero saqueo por parte de algunos sectores económicos esto hay que decirle con todas las letras hay muchos pobres porque hay muy pocos que concentran demasiada riqueza con el agravante que no reinvierten esa riqueza en la Argentina sino que la sacan del país y con esto le termino el dato concreto es que ahora que se ha hablado de las fortunas la mayor parte de las fortunas de estas personas están fuera del país es realmente como dice Viqueira la oposición de ustedes una oposición laia el gobierno de la provincia de Córdoba porque como el gobierno nacional tiene tantas oposiciones tiene una posición que es el fuego amigo dentro del gobierno y después tiene la otra oposición que la constituimos los otros partidos que hemos competido pero con respecto a Schiaretti con respecto a Schiaretti nosotros hemos demostrado no solamente la vocación de poder sino que siempre lo hemos enfrentado y no hace falta que parafrasee las acciones y los hechos que hemos llevado adelante conducidos por el doctor Juez acá un tema lo último que hicimos en el otro bloque hablando con el tema de las vacunas nuestra fuerza política se presentó en la justicia justamente para que se aclaren las vacunas nosotros vamos a pelear en el 2023 la gobernación de Córdoba en cabeza de Luis Juez porque estamos convencidos que un gobierno de 24 años se tiene que terminar un minuto 30 segundos me quedan para Preto y para Ortiz para que terminen el programa usted desde la caracterización que ha hecho dice que es una oposición que realmente existe con respecto al gobierno de Córdoba ustedes se sienten oposición y expresan ese sentimiento si lo tienen nosotros somos oposición del gobierno provincial coincidimos en algunos trazos gruesos pero no coincidimos solo nosotros la población ha coincidido de hecho los vienen votando hace mucho tiempo es decir el gobierno de Schiaretti de la SOT Schiaretti no es un gobierno modelo para exportar como muchas veces ellos mismos lo dicen pero ha sido un gobierno relativamente bueno que ha tenido la aprobación de todos los cordobeses ahora tiene un montón de déficit porque en 25 años el gobierno no pudo resolver la cuestión de PEC no pudo resolver la cuestión de la caja de jubilaciones no pudo resolver no pudo construir viviendas esa música indica que nos estamos yendo hay mucho para hacer que nosotros creemos que lo vamos a hacer con Luis Juez con Gustavo Santos con los dirigentes que tenemos nosotros en nuestro espacio ¿Esta gente es realmente opositora al gobierno de Córdoba? no creo que no que no lo es el bailecito en el día del maní de Schiaretti y Macri creo que refleja mejor la relación de ellos pero este último segundo que me queda como estamos en mayo doctor y no soy historiador quiero hacer una breve referencia al cabildo abierto de aquel mayo de 1810 y al gobierno patrio del 25 de mayo de 1810 y decir que sigue la lucha por una segunda y definitiva independencia y esa independencia en este siglo XXI tiene que tener muy en cuenta la clase trabajadora tan olvidada tan bastardeada y el 29 de mayo como cordobés y como argentino recordaré los 52 años del cordobazo de Tosco de López de Salamanca y demás luchadores de esta provincia así llegamos con distintas versiones sobre las propuestas que eso enriquece evidentemente el debate y algunas afortunadas conclusiones que se han obtenido en el curso de la conversación que hemos mantenido durante 60 minutos hasta la próxima ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.